Poder Judicial, al servicio de todas las personas. Servicio Nacional de la Discapacidad. Skaden Foundation. Deaf Legal Advocacy Worldwide. Presentan Leyes en Señas. La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado. Los jueces del Poder Judicial dictan sentencias sobre la base de los antecedentes de cada caso en particular. Ahora aprenderemos sobre la pensión alimenticia para niños, niñas y adolescentes. ¿Qué son las pensiones alimenticias? Es la obligación de dar alimentos. Tratándose de niños, niñas y adolescentes, incluye además enseñanza básica, media y el aprendizaje de alguna profesión u oficio. ¿Quiénes tienen la obligación de proporcionar la pensión alimenticia a los hijos? Ambos padres. ¿Quiénes son beneficiarios de las pensiones alimenticias? Los hijos e hijas hasta que cumplan 21 años. Pero si están estudiando una profesión u oficio, es una obligación que los padres entreguen la pensión de alimentos hasta los 28 años. ¿Quiénes tienen la obligación de proporcionar la pensión alimenticia a los hijos? Ambos padres tienen esta responsabilidad. ¿Cómo se tramita la pensión alimenticia? El cuidado personal de los hijos corresponde igual al padre y a la madre. Ambos, aunque viden separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación y mantención de sus hijos. Pero, cuando los padres se separan, el cuidado personal puede recaer en uno de los padres por acuerdo o resolución judicial. Pero el otro siempre debe aportar a la mantención. Esta es una obligación, no un favor que hace el padre o madre. Si no lo hace, se puede demandar ante la justicia para que lo ordene el pago de la pensión alimenticia. Las mujeres embarazadas también tienen derecho a demandar pensión de alimentos por el hijo o hija que está por nacer. A veces, las adolescentes creen que sus padres deben acompañarlas a hacer este trámite, pero no tienen necesidad de contar con un representante legal. Para ello, hay dos caminos. El primer camino es el extrajudicial, que significa que no necesita la justicia, que se puede intentar un acuerdo con la persona obligada a pagar alimentos para fijar la pensión de alimentos. Debe quedar por escrito, firmado por ambos y autorizado por un notario o el jefe de la Corporación de Asistencia Judicial, o también recurrir a un mediador. Luego, este documento debe presentarse ante el juzgado de familia para que sea aprobado y tenga la misma fuerza que una sentencia judicial. El segundo camino es el judicial, y significa que si una mujer embarazada pide la pensión de alimentos al padre del bebé y éste se la niega, deberá recurrir a la justicia para que obligue al padre a dar esta pensión. Ahí se derivará ambas partes a un proceso de mediación. ¿Usted necesita un abogado para presentar la demanda de alimentos? Sí, se necesita siempre un abogado. Cuando usted va al juzgado, a entablar una demanda por pensión de alimentos, debe presentar las siguientes pruebas. Primero, mostrar el vínculo de parentesco de su hijo con el demandado mediante certificado de nacimiento, o también, si estaban casados, la libreta de matrimonio. Segundo, debe demostrar las necesidades del niño o niña a través de una lista con sus respectivos comprobantes de los gastos de alimentación, educación, recreación, vivienda, salud, vestuario, movilización, luz, agua, gas, teléfono, etc. Tercero, demostrar la capacidad económica y patrimonial del demandado para que el juez sepa cuánto se le puede pedir. En caso de que el padre no quiera pagar la pensión o mienta sobre su sueldo, el juez puede sancionarlo. Si se da inicio al juicio, durante el desarrollo de este, el demandante queda sin pensión alimenticia. No, en la primera actuación judicial de un juicio de derechos de alimentos, el juez determina lo que se llama alimentos provisorios. Ahora, si quieres saber, ¿cuál es el monto de dinero que se le dará para la pensión de alimentos de sus hijos? Bueno, la ley establece que el monto mínimo equivale al 40% de un ingreso mínimo. Por ejemplo, si un ingreso mínimo es de 210.000 pesos, el 40% es el monto de pensión por un hijo, o sea, 84.000 pesos aproximadamente. Si tiene más de un hijo, el monto mínimo por cada uno de ellos equivale al 30% de un ingreso mínimo. El monto máximo no podrá sobrepasar el 50% de los ingresos totales de quien pagará la pensión. Por ejemplo, si el ingreso total del padre es de 200.000, máximo podrá entregar 100.000 pesos para la pensión. Bueno, si el padre no acata la orden de pagar, usted debe avisar al juez para que él pueda ordenar, primero, suspender su licencia de conducir, hasta por seis meses. Segundo, retener su devolución a la renta. El juez puede pedir al empleador o dueño de la empresa donde trabaja que se les descuente un porcentaje de su sueldo. Poder Judicial al servicio de todas las personas Servicio Nacional de la Discapacidad Skaden Foundation Deaf Legal Advocacy Worldwide Leyes y señas El juez puede pedir al personalidad en el hospital de artificialidad que se les duas apoyadas en el momento de la salvar al respecto. Esta fres попробencia delana de 노력 moo un animal contigo por cada uno de los gigantes y estos tres mineros positivos los termos de parcelas. Para composer, recuerda nuevamente en el final del mundo establecimientos a la inversión заб add a quien Manhies y debilukan, cantar con el futuro el plan de exportación. El juez puede pedir al que sostiene a las crisis, mantenimiento el modelo de ciudadana sostenible, alдж por supuesto, Thermo criminal presidenteatson yến a las believções que transportan. Tomas son las lideres que condenan los mismos de las empresas as現在. Mil heal, caos son las en las instalaciones a los orificaciones que Alan psthenon y tuberciales que seguimos CC por Antarctica Films Argentina